¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos, el Shelby GT350R de Ken Miles puede convertirse en el Mustang más caro de la historia y bueno, conocido popularmente como el Mustang Volador, esta pieza de la historia de Ford y de su división Shelby va a salir a subasta en mayo y podría superar fácilmente el millón de euros y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, desde el estreno de Le Mans 66, Ford vs Ferrari, me refiero a la película Ford vs Ferrari que acá en Chile se llamó Contra lo Imposible, la figura del piloto Ken Miles ha recuperado parte de la importancia que se merece sin embargo, el piloto británico no solo se destacó por su papel en la famosa carrera resistencia de Francia sino que también por otras pruebas en Estados Unidos, eso sí, siempre acompañé a su socio Carol Shelby y sus autos bueno, y es que una de las más recordadas tuvo lugar en un 14 de febrero de 1965 cuando Miles probó participó con un Shelby GT 350 Competition más conocido como Shelby GT 350 R en una carrera de la SCSA en el Green Valley Raceway en Smithfield en el estado de Texas la que no solo ganó, sino que dejó una foto para la historia cuando durante una fracción de segundos su Shelby despegó el asfalto ganándose el apodo del Mustang Volador bueno, ahora este modelo con tanta historia sale a venta en una subasta de Mekum la original Spring Classic que se va a celebrar en Indianapolis entre los días 12 y 17 de mayo y será una venta muy interesante porque el ejemplar que se ve en esta imagen es junto a esta información con el chasis 5R002, este hecho el primer GT500R construido por Shelby y el segundo GT350 fabricado en general respecto al modelo de calle, este modelo contaba con una suspensión reajustada, un motor tipo V8 Ford 289 modificado, un sistema de refrigeración mejorado, panel de fibra de vidrio y ventanas de plexiglass además de un interior despojado de todo lo prescindible y equipado con una jaula antivuelco completa para cumplir con el reglamento además este modelo pertenecía a la colección de un fanático de los Shelby que lo compró en el año 2010 llamado John Atzbach y que encargó una restauración a True Red Restoration para que volviera a su aspecto y es justo original con el que participó en Green Valley ahora será una de las 11 piezas que va a ofrecer de su colección en esta subasta que va a contar con otros Shelby y un Cobra 289 por todo ello y dado su impresionante pedigree de competición se espera que este modelo supere el millón de euros en la venta bueno, algo así como 3 millones de pesos chilenos y bueno bueno, actualmente el Mustang más caro de la historia es el modelo original de la película Bullet que alcanzó a principios de este año un precio de 3,4 millones de dólares yo creo algo así como 3.200.000 pesos chilenos en una subasta en Mekun bueno, ¿podrá superarlo este Shelby en competición con tan ilustre jinetes? bueno, es posible, aunque habrá que esperar meses para comprobarlo y con esto me despido, adiós, camifuera, chao